Bienvenidos a Audionovelas 83 y lo escuchas en otro lado es que fue robado. Kumo Disu gana Akika volumen 8 parte 6. Aunque, está bien. Quiero decir, no exploté, y Orgullo acabó siéndome de gran ayuda. Por lo que no me arrepiento de haber elegido Orgullo en absoluto. Ni siquiera un poquito. La línea de ira es casi tan aterradora, pero solo aprender la habilidad no es tan malo. E. Verdadero problema con ira es lo que pasa cuando la activas. ¿A qué te refieres? Cuando activas las habilidades de la línea de ira, tus estadísticas aumentan. No cuesta ni MP. Ni SP. Obviamente hace que suene increíble, pero viene con algunas advertencias serias. Básicamente, pierdes la cabeza. U, vaya. Solía tener rabia, el escalón más bajo en la línea de habilidades de ira. Pero solo la probé una vez y nunca más la volví a usar. Cuando la activas, empiezas a verlo todo en rojo. Básicamente hace que quieras arrasarlo. Todo. Y cuanto más tiempo pasa, peor se hace el efecto, hasta que ni siquiera estás lo. Suficientemente cuerdo como para poder desactivar la habilidad nunca más. Orgullo puede. Que te haga un poco ver sarcar, pero esta literalmente hace que te vuelvas loco. ¿Hay algún modo de volver a la normalidad? Nope. O desactivar la habilidad o morir. Y una vez que tu mente se ha visto afectada por ira, se vuelve más difícil mantener el control. Por lo que si consigues alguna de las habilidades de ira, asegúrate de que nunca jamás la actives. Din, din, din. Solo lo hice una vez, pero sin duda la activé. Sin embargo, la apagué de inmediato, porque no me dio buenas vibraciones. Obviamente, no me di cuenta de cómo de mala era. Uf, eso estuvo cerca. En cuanto a las habilidades de avaricia, probablemente ya podéis ver cómo pueden ser. Malas, ¿verdad? Hay cierta dignidad en ser pobre, ya sabéis. Mientras el señor demonio dice eso, estira las piernas y bebe un poco de alcohol súper caro. ¿Qué ha pasado con lo de ser honorable? Tras unos días, después de vivir encerrados durante un tiempo, el camino para salir de la ciudad finalmente se abrió de nuevo. Se dice que ahuyentaron a aquel ogro. No obstante, estoy un poco preocupada de que haya sido ahuyentado y no asesinado. Especialmente porque da la causalidad de que el ejército persiguió al ogro hasta las montañas místicas. Bueno, si eso no es un presagio. El señor demonio frunce el ceño seriamente. Pero las montañas místicas son toda una región formada por una enorme cadena. Montañosa. Es muy poco probable que nos encontremos con él, no. Bumpy pone los ojos en blanco, pero el señor demonio chasquea su lengua. Tif, tif, tif. Tan ingenua. Sofía, dulce angelito inocente. Está subestimando nuestra. Capacidad para atraer los problemas como un imán. El señor demonio se rebodea, haciendo que la chupasangre ponga los ojos en blanco una vez. Más. Claro, si lo piensas con lógica, las probabilidades de que nos crucemos con el ogro en una. Gran cordillera son bastante bajas. Pero cuando piensas en todos los problemas en los que nos hemos metido en nuestro viaje. Hasta ahora, estoy bastante segura de que nos lo vamos a encontrar. De cualquier manera, eso no cambia nuestros planes. Simplemente esperaremos, no. Cruzarnos con él, pero tampoco me importa mucho si lo hacemos. El señor demonio se encoge de hombros y comienza a prepararse para la partida. Un ogro cualquiera no es ninguna amenaza para el señor demonio, entonces, ¿a quién le? Preocupa. Probablemente lo mejor para nosotros sea dirigirnos directamente hacia las montañas antes. De que nos mezclemos en cualquier otro asunto en la ciudad. Por lo que me han dicho, hay mínimo un aventurero en esta ciudad que piensa que somos un grupo de demonios, e incluso le han hablado al ejército imperial sobre sus suposiciones. Si nos quedamos por aquí demasiado tiempo, podríamos tener un enfrentamiento con él. Ejército, así que nos dirigimos a las montañas antes de que esto pase. Vuelvan cuando quieran. La posadera sonríe alegremente al despedirnos cuando salimos de la ciudad. Dado que la posada podría haber sido destruida por nuestra culpa si las cosas hubieran salido. Mal, supongo que el señor demonio le pagó un poquito de más por si las moscas. Pero desde la perspectiva de la posadera, simplemente fuimos buenos clientes que dejaron. Una propina generosa, así que tiene sentido que nos tratara tan amablemente. Fiu. Me alegro muchísimo de que la posada no haya sido destruida. No mucho después, nos dirigimos a la aldea abandonada al pie de las montañas místicas sin ningún problema. No tuvimos ningún problema al salir del pueblo o hasta llegar aquí. Tenía miedo de que tuviéramos algún percance con el ejército al principio o con los elfos. Durante la travesía, pero en realidad fue un viaje perfectamente tranquilo. Tal vez demasiado tranquilo. Honestamente, a este punto estoy casi un poco decepcionada de que nadie haya venido a por. Nosotros. Pero tan pronto como llegamos a la aldea, ese sentimiento se desvanece. El estado de la aldea abandonada es perturbador. Según la información que reunimos antes de venir, este lugar fue atacado por alguien. Probablemente el ogro, y se destruyó. Nadie había intentado reconstruirlo desde entonces, por lo que las ruinas simplemente se quedaron aquí abandonadas. Parte de la razón es que tan pronto como se construyó esa aldea, se trató básicamente como un campamento base para todos aquellos que quisieran pasar a través de las montañas. Místicas. Como este lugar fue destruido, se tomó como una prueba más de que las montañas místicas. Son demasiado difíciles de atravesar, así que nadie lo quiso arreglar. Sabíamos todo eso al entrar, pero aunque no lo hubiéramos sabido, no es demasiado. Sorprendente el que no haya nadie aquí. La mayoría de las casas están en ruinas, y hay manchas rojo oscuro por todas partes. Si piensas en la tazón por la cual esta aldea está hoy abandonada, la identidad de esas manchas es muy evidente. Esta debe haber sido una tragedia terriblemente violenta. Dadas estas condiciones, ninguna persona normal querría intentar volver a vivir aquí, incluso. Aunque algunas de las casas estén intactas. Supongo que pasaremos la noche en una de estas casas. Pero supongo que tampoco se podría decir que ninguno de nosotros es exactamente normal. En este grupo. Típico del señor demonio lo de querer pasar la noche en una aldea que casi seguro está. Encantada. Pero sí, supongo que yo también me quedaré. Si me permite resguardarme del viento y la lluvia me quedaré en una casa encantada o aldea. O lo que quiera que sea. Odio dormir en la fría intemperie. Espera un minuto. En ese momento, Vampy empieza a olfatear el aire y hacer una mueca y nos pide que nos... Detengamos. Está oliendo todo el lugar como una loca. ¿Qué eres? Un perro. Huelo sangre seca y sangre fresca. ¿Por qué crees que es? Pum. Supongo que no debería estar sorprendida de que un vampiro pueda notar la diferencia. Espera, pero, ¿qué significa eso de... sangre fresca? La sangre seca obviamente es de los aldeanos que fueron asesinados aquí. Entonces, ¿a quién pertenece la sangre fresca? ¿Acaso eso significa que alguien más ha muerto aquí desde que abandonaron el pueblo? O, ¿te has dado cuenta? Creo que es el olor a sangre de Elfo. El señor demonio olfatea casualmente mientras responde. Guau, entonces tenemos a un aún más experto en sangre que la vampira. ¿Con qué sangre de Elfo, eh? Entiendo. Espera, ¿qué? Apuesto a que nos estaban esperando. Pero parece que alguien más les atacó y los eliminó. Supongo que debe haber sido el ogro que estaba huyendo en esta dirección, ¿no? Oh, guau. Esto, eh, hay. Almohadilla mala suerte. Supongo que si vas a atravesar las montañas místicas, es casi seguro que pasarás proeste. Pueblo. Y como no hay nadie más en los alrededores, sería fácil atacarnos y salirse con la suya. Es el lugar perfecto para una emboscada. Pero antes de que llegáramos, el ogro que estaba siendo perseguido por el ejército imperial. Apareció y los atacó. ¡Qué terrible ser ellos! Casi me sentiría hasta mal, si no quisieran matarnos. ¿Estás diciendo que perdieron con el ogro? Bumpy suena sorprendida. Oye, eso es interesante, en realidad. Esos elfos bastardos fueron asesinados por un ogro. No sé qué tipo de fuerzas trajeron consigo, pero se estaban planeando enfrentarse al señor. Demonio, debieron haberse preparado en consecuencia. Y aún así no pudieron vencer al ogro. Eh, tal vez esto es un poco más aterrador de lo que pensaba. Sí. El señor demonio siente. Según las pruebas, esa es la única explicación que se me ocurre. Entendido. Así que los elfos fueron definitivamente derrotados por ese ogro. Si fuera un orco, tendrías los ingredientes para un ardiente fanfic. No, supongo que también funcionaría con un ogro. Un montón de obscenidades élficas, marchando. Incluso puede haber algo de potencial BL asterisco, ya que a Potimas literalmente le perforaron un Nuevo Ano hace dos años. Asterisco New Experience, BL referente a Voice Love, cómics etemática. Y-A-Y-O-A-I, amor entre chicos, muy popular entre las mujeres de Japón. Por mí, así es. ¿Por qué estoy dejando que mi mente divague en esa estúpida dirección? No impórtalo. Aterrador y fuerte que pueda ser el ogro, estoy segura de que no hay forma en que pueda. Igualar al señor demonio. Ella es fácilmente el ser más fuerte del mundo. La única manera de tener oportunidad de vencer al señor demonio sería tener poderes fuera. Del sistema. Ya sabes, como Guli Guli o Potimas. Pero Guli Guli es un caso especial, y ni siquiera Potimas podría no vencerla. No importa lo fuerte que sea el ogro, siempre que su fuerza esté definida por el sistema, no. Tiene ninguna posibilidad contra el señor demonio. De lo contrario sería un grave problema para mí, la gorrona favorita del señor demonio. Pum. El señor demonio se acaricia la barbilla, como si supiera que silenciosamente la ha estado. Alabando. Sin embargo, hay un indicio de expresiones más complicadas en su expresión. Está claro que ella pensando en algo profundamente. No quiero interrumpir su sesión de tormenta de ideas, así que miro por los alrededores de la... Aldea abandonada otra vez. Las huellas de sangre en las paredes son frescas, insinuando una masacre brutal. Pero ahora que lo pienso, eso es todo. Si el señor demonio o las arañas marioneta hubieran ido con todo en la batalla, el daño. Habría sido mucho peor que esto. Hasta la última de las casas habría sido demolida sin dejar ni rastro, y puede que no hubiera. Quedado ni siquiera sangre. Porque cuando estas chicas luchan, literalmente aniquilan a sus enemigos. Ni siquiera habría cuerpos que enterrar. Debería saberlo, ya que el señor demonio ya me voló en pedacitos una vez. Vaya, de verdad pensé que estaba muerta en ese momento. Y lo habría estado, si no hubiera. Tenido la habilidad de inmortalidad. Una vez que has visto ese tipo de poder increíblemente destructivo, una situación como esta. Donde quedan rastros parece totalmente banal en comparación. Claramente son las secuelas de una batalla. Pero una dentro del alcance de la comprensión. Humana, al menos. Si Potimas hubiera sacado el tipo de armas que sacó para luchar contra el ovni hace dos años, las que probablemente habría usado para lidiar con el señor demonio, esto no se vería. Como ahora. Esas armas también están a un nivel de locura. Si se hubieran usado en la batalla, no creo que esta aldea estuviera todavía en pie. De hecho, no importa lo fuerte que sea el ogro, no creo que hubiera superado a los elfos si tuvieran esas armas. Lo que significa que los elfos estaban esperando a las hechos sin armas elaboradas. ¡Pum! ¿Soy solo yo, o algo huele mal aquí? Entre este y el ataque previo, no puedo imaginar que está tratando de hacer Potimas. Para ser nuestro primer contacto en dos años, ciertamente no parece que Potimas esté tratando matarnos seriamente. Potimas debería saber mejor que nadie que no se puede vencer al señor demonio con un plan a medias. Entonces si prepara una emboscada sin ningún arma, es casi como si no estuviera esperando. Ganar. Como si estuviera desperdiciando mano de obra sin sentido. ¿Pero por qué estaría haciendo Potimas algo tan inútil? No es como si lo conociéramos a la perfección ni nada de eso, pero tengo cierta idea de su personalidad. Basándome en lo que sé sobre él, estas acciones no tienen ningún sentido. Es casi como si me faltara la pieza clave del rompecabezas. La actitud actual del señor demonio solo añade más credibilidad a esa teoría. ¿Ha notado ella algo que yo no? Mientras la miro, sigue mirándonos a mí y a Bumpy, y entonces rápidamente desvíala. Mirada. Mirada. Bueno, esto significa menos enemigos para nosotros sin haber hecho nada. Digamos que. ¿Esto ha jugado en nuestro favor? ¿Qué pasa con eso? Es una postura completamente vaga y poco entusiasta para el señor demonio. Definitivamente debe estar escondiendo algo. No parece que haya ningún elfo ni ningún ogro en los alrededores, por lo que este lugar probablemente sea seguro. Quedémonos aquí la noche y empecemos nuestro camino por las montañas místicas mañana, ¿de acuerdo? Esta será nuestra última oportunidad para tomar un descanso largo y agradable en un tiempo, así que asegúraos de recargar energías. Al final, el señor demonio no nos cuenta lo que quiera que se esté guardando. Bueno, si ella cree que no necesitamos saberlo, probablemente esté en lo cierto. Estoy segura de que no hay nada que yo pudiera hacer de todas formas, así que. Probablemente sea mejor no preguntar. Pasaría algún tiempo hasta que finalmente descubriera que estaba escondiendo el señor. ¡Demonio! Sobre el despreciable plan que tenía Potimas para las reencarnaciones. ¿Fue lo mejor que no me enterara de eso en aquel momento, o fue un terrible error? Todavía no puedo decirlo con certeza. Interludio 4 Profesora Regresamos a la aldea de los elfos vía teletransporte. ¡Pum! Esto es realmente inesperado. Mientras miro la espada de la pequeña y desesperada figura frente a mí, murmuro para mí. Lo suficiente bajo para que no pueda oírlo. Aunque mientras está temblando con sus manos presionadas contra el suelo, dudo que pueda. Escucharme de todas formas. El nombre de esta pequeña niña es Filims. Yo, Potimas Arrifenas, soy su padre. Sin embargo, generalmente se le llama Oka. Ella fue reencarnada en este mundo tras venir de otro, conservando sus recuerdos anteriores. Es por eso por lo que prefiere ser llamada por su antiguo nombre. Es un síntoma de su persistente añoranza y apego a su antigua vida. Los sentimientos de Oka con su antiguo mundo parecen ser bastante fuertes. De otro modo, nunca habría tenido la idea de reunir a todas las demás reencarnaciones de todo el mundo, por la única razón de que eran en el mismo lugar. Incluso con la habilidad que tiene que sugeriría tal cosa. La única habilidad de Oka, lista de estudiantes, transmite información sobre las reencarnaciones. La habilidad solo proporciona información específica y solo sobre las reencarnaciones, por. Lo que no es una habilidad fácil de usar. Además de eso, la información que da es increíblemente escasa, dejando mucho que desear. En cuanto a detalles. Tengo una poderosa organización a mis órdenes que he creado a lo largo de los años, los Elfos. Si los utilizo bien, puedo hacer gran uso incluso de esa limitada información. Ya hemos logrado reunir a más de la mitad de las reencarnaciones. El único otro individuo que podría hacer tan buen uso de la habilidad de Oka sería. Probablemente el pontífice de la religión de la palabra de Dios, Dustin. Si Oka hubiera caído en sus manos, habría sido sin duda muy inconveniente. Con ese fin, debo profesar gracias a la intervención divina cualquiera que me entregó a Oka. Hasta ahora, las cosas han ido bastante bien, pero probablemente será más difícil a partir de. Ahora. Es seguro decir que este último incidente fue un fracaso más allá de mi imaginación. ¿Por qué? Murmuró Oka con voz temblorosa. No puedo ver su cara desde aquí, pero es fácil intuir que está muy conmocionada. Por lo que me ha dicho, el anterior mucho de Oka era bastante pacífico. En comparación, esta experiencia debe haber sido demasiado impactante para ella. Al fin y al cabo, aparte de Oka y yo mismo, todo nuestro grupo fue masacrado. Para empeorar las cosas para ella, esta situación fue causada por uno de sus compañeros de. Reencarnación. Desde su perspectiva, uno de sus propios estudiantes perpetró esa masacre, lo cual debe ser. Difícil de digerir. Por mucho que sea una reencarnación, sigue siendo una niña de menos de 30 años entre. Sus dos vidas, por lo que tal vez fue algo demasiado duro que presenciar para ella. ¿Qué pasó exactamente? La explicación más simple es que fuimos atacados por un oro. Pero con más profundidad, realmente fue el resultado de todo tipo de entrelazadas y complicadas intervenciones, haciendo difícil obtener la historia completa. Ni siquiera yo no puedo llegar a comprender todo lo que sucedió. Todo empezó, supongo, cuando planeaba burlarme de Ariel y sus compañeros. Sí, burlarme. Un acto infantil, debo admitir, pero no hay una forma más precisa de describirlo, ya que no. Tenía ninguna intención más allá. Dado que Ariel viaja con dos reencarnaciones, pensé que sería entretenido presentarles a Oka. Y obligarles a luchar entre ellas. Ariel tiene un sorprendente lado compasivo a pesar de las apariencias. Y se preocupa mucho, demasiado, por sus compañeros. Por lo que si sus compañeros se vieran forzados a elegir entre ellas, no habría duda de que sería angustioso para ella. Al fin y al cabo, angustia es lo máximo que esperaba conseguir, ya que dudo que fuera. Suficiente como para permitirme lidiar con ella. Es por eso por lo que debo describirlo como una burla. Todo lo que lograría sería revelar la profundidad de mi resentimiento, ya que la acción no era en absoluto rentable. Pero supongo que tras la humillación por la que me hicieron pasar, tenía que hacer algo para que mi mente quedara un poco en paz. Fue especialmente molesto tener que esperar a que Oka creciera un poco antes de llevar a Cago el plan, si se me permite decirlo. Pero cuando finalmente lo intenté tras dos años, hubo un problema inesperado. Todo estuvo muy bien cuando la chica vampira nos atacó al principio. De hecho, eso era exactamente lo que yo quería. No estaba muy seguro de que sucedería si permitía que Oka intentara hablar con ella primero. Como ella quería, pero nunca hubiera imaginado que ella atacaría a ciegas. Aunque supongo que sabía que Ariel ya habría criado a la niña vampiro para que desconfiara. De los elfos. De hecho, no estoy segura de por qué no esperaba que atacara. Aún así, desde mi punto de vista, la veloz y decisiva reacción de la niña fue incluso mejor de lo que había esperado. Si nos hubiéramos teletransportado un segundo más tarde, Oka podría haber muerto. Normalmente, eso no sería un problema, pero si Oka muriese antes de que ellos descubrieran quién era en realidad, perdería mi oportunidad de atormentarles exitosamente. Eso sería una pena. Sin embargo, el valor de Oka ha bajado considerablemente desde que nació. Gracias a la información de su habilidad lista de estudiantes, hemos recopilado la mayoría. De las reencarnaciones. Y ya tenemos una idea general de dónde se encuentran las demás. Si los quisiéramos capturar, probablemente podríamos, pero sería de locos poner una mano. Encima sobre los hijos de la realeza u otras familias poderosas descuidadamente. Ya tenemos más del tamaño de muestra que necesitamos, por lo que no tiene sentido. Perseguir a los demás innecesariamente. Además, Dustin ya ha hecho su movimiento con el héroe. No sería prudente tomar más. Acciones que fueran demasiado obvias. Y si no podemos hacer más movimientos serios con respecto a las reencarnaciones, el valor de Oka se reduce considerablemente. Sigue teniendo valor, pero perderla no sería una gran desgracia. Es útil tenerla por aquí, pero sería un problema si no lo estuviera. Ese es el valor actual de Oka para mí. Por lo que pensé que no pasaría nada si hubiese muerto en el proceso de esta burla, pero... Oka. Me dirijo a la chica aún temblorosa. ¿Era eso realmente una reencarnación? Ante mi pregunta, se pone de pie de un salto. Levantando la cabeza, me mira con la cara todavía roja por las lágrimas. Em. Eso, bueno. Es solo. Abre su boca, pero las palabras que salen no tienen sentido. Supongo que no sabe qué decir. Pero en medio de su tartamudeo, sospecho que una parte de ella sigue intentando proteger a... Esa criatura. Debería resumir sus pensamientos más probables. Eso sin duda alguna era una reencarnación, pero ella cree que tenía algún motivo para actuar. De aquella manera. Oka, repito fríamente mientras ella continúa murmurando. Ríndete. Esa cosa ya no es... Humana. Oka se queda congelada de la sorpresa ante eso. Estoy seguro de que ella ya lo sabe, en el fondo. Simplemente no quiere admitirlo. Al ver si expresión aturdida, mi mente regresa a lo que sucedió antes. Dirigimos a una unidad de elfos a la aldea abandonada a los pies de las montañas místicas. Para esperar al acecho. Originariamente fue construida para ayudar al imperio a conquistar las montañas místicas. Pero por alguna u otra razón, todos los aldeanos murieron, o eso me dijeron. Debido a ese incidente, nadie se acerca a la aldea vacía. Sin embargo, si Ariel y los demás pretenden cruzar las montañas místicas, no tendrán más. Opción que pasar por la aldea. Al fin y al cabo, se encuentran directamente delante de la entrada a la cordillera. Incluso si trataran de evitarla, podríamos descubrir ese nuevo movimiento desde la aldea. Abandonada. Era el lugar ideal para una emboscada, hasta que esa cosa apareció. ¿Graa? El ogro aullaba mientras corría por el camino hacia la aldea. Si fuera un ogro cualquiera, no sería un problema. Como Oka estaba con nosotros, traje solamente a elfos normales sin armas especiales. Sin embargo, seguían siendo hábiles luchadores especializados en la magia. Después de todo, se suponía que debían enfrentarse a Ariel, aún sin esperar que ganaran. Ellos en realidad solo estaban presentes para mi tranquilidad. Eran soldados moderadamente. Útiles pero, en última instancia, prescindibles. No habría habido ninguna razón por la que no hubieran podido arreglárselas con un ogro. Y, sin embargo, Oka y yo fuimos los únicos supervivientes. Incluso yo hubiera caído si no hubiera estado en un cuerpo que podía usar magia espacial. Había escuchado que derrotó a algunos aventureros, por lo que sabía que no era un ogro. Normal, pero nunca imaginé que sería tan excepcional. Ya tenía mis sospechas de que ese ogro podía ser una reencarnación. Había una reencarnación en la lista de estudiantes de Oka que encajaba con la descripción. La información contenida en la lista de estudiantes es el lugar de nacimiento de la reencarnación, la condición actual, y el momento y la causa de su muerte. Este nació en las montañas místicas. Su condición había estado fluctuando salvajemente en. Los últimos días y su momento y causa de la muerte se reescribían constantemente. Cuando la condición de una reencarnación cambia, significa que está en mitad de una batalla. Y cada vez que se actualiza en el momento y la causa de la muerte, significa que ha evitado la. Posibilidad de morir en la batalla actual. La información sobre la muerte ya tiende a ser imprecisa, y a menudo no acaba siendo. Verdad. Pero cuando cambia frecuentemente, significa que la reencarnación en cuestión se acerca. Repetidamente a la muerte. Teniendo toda esta información en cuenta, sospeché firmemente que el ogro en cuestión era. Una reencarnación. Al fin y al cabo, estaba constantemente metiéndose en batallas cerca de las montañas. Místicas y usando decididamente estrategias totalmente impropias para un ogro para derrotar. Aventureros. Estaba casi seguro, pero en cambio decidí priorizar a Ariel y compañía. Porque incluso si el ogro fuera una reencarnación, no tendría mucho sentido traerlo a la aldea. De los elfos. Las reencarnaciones son difíciles de mantener como mascotas a menos que no tengan poder. Si este ogro ya ha derrotado a múltiples aventureros, sería demasiado difícil de controlar. Es por eso por lo que elegí no decirle a Oka que el ejército imperial estaba tratando de subyugar al ogro, e incluso pensé que sería lo mejor si lo consiguieran. Oka estaba bastante preocupada por la criatura y me había convencido de que le prometiera. Que la buscaríamos después de haber lidiado con Ariel. De cualquier manera, estuve de acuerdo porque asumí que ya no podría preocuparse por él. Ogro después de encontrarse con Ariel, aunque sin duda esto se ha vuelto en mi contra. Especialmente porque no tengo ninguna duda de que Dustin ha estado involucrado en él. Asunto. Que el ogro se nos apareciera en un momento tan impecable es casi impensable. Sin duda. Alguien estaba manipulando al agro desde las sombras. Supongo que las mascotas proyecto favoritas de Dustin, esos operativos encubiertos. Suyos, fueron los responsables de guiar al ogro directamente a nuestra localización. Debo admitirlo, aunque sean mis enemigos, son exasperadamente competentes. No obstante, como pudimos confirmar que el ogro era una reencarnación en el proyecto. Supongo que podría dejarlo pasar. Después de todo, mi objetivo era solo burlarme de Ariel y sus amiguitos. No era un plan particularmente constructivo, ni su fracaso fue una terrible derrota. Cuando usé apreciación en aquel ogro, sin lugar a duda tenía la habilidad de N% igual a W que solo. Tenían las otras reencarnaciones. Por lo tanto, el ogro es realmente una reencarnación. Y una que realmente no podemos controlar. Si sacara las glorias, las cuales se han mantenido escondidas de Oka, entonces sin duda. Podría derrotarlo. Sin embargo, no tengo interés en tener una bestia descerebrada como mascota. Esa cosa ya no era humana. Pronto, olvidará que alguna vez fue humano en un principio. No habría ninguna ventaja en tener algo así en nuestra aldea. Aún así, no hay nada que podamos hacer, preguntó Oka, como en respuesta a mis pensamientos. Sin duda fue una coincidencia, pero el momento fue tan preciso que me asustó un poco. Pero eso no cambia mi respuesta. No, no lo creo. Como viste, esa cosa no era humana, y no pareció escuchar cuando le... Hablaste. A juzgar por esa masacre, dudo que eso siga teniendo pensamientos cuerdos. No sé. Si es porque fue reencarnado como ogro o por alguna otra razón, pero se ha transformado en... Una bestia de mente. No se puede salvar a una criatura así. Tampoco es que estuviera interesado en salvarlo de todas formas. Pero aún así, debe haber una manera. No la hay. Incluso si la hubiera, no tengo intención de capturar a ese monstruo. Sería un... Desperdicio de tiempo y de recursos. La cara llena de lágrimas de Oka se queda estupefacta ante mi franqueza. Además, ¿realmente lo defenderías después de lo que le has visto hacer a nuestra gente? Personalmente, la pérdida de algunos bienes desechables no me importa, pero Oka es mucho... Más bondadosa. Si le indico que está siendo egoísta después de todas esas pérdidas, sin duda será eficaz. Además, a diferencia de mí, Oka ve a esos bienes desechables como individuos valiosos. Durante la expedición, habló con cada uno de ellos, incluso formando algún tipo de amistad. Parece que en la mayor parte de la sociedad es lo normal el llorar la muerte de alguien a... ¿Quién conocías? Intentar capturar a ese ogro significaría sufrir tantas pérdidas, quizás incluso más. Como ella ve cada prescindible peón como una persona, sería una decisión difícil para Oka. Efectivamente, Oka cierra la boca y agacha la cabeza de nuevo. Dándole la espalda a la niña en silencio, empiezo a alejarme. Esta estrategia fue un completo fracaso. Y si el grupo de Ariel consigue llegar a las montañas místicas, sin duda se dirigirán al reino de los demonios. Tengo algunas conexiones allí, pero será mucho más difícil interferir con ellos de lo que era antes. Por lo que no tengo más remedio que cancelar mis intentos de acoso por ahora. En cuyo caso, lo mejor será empezar a actuar en otros frentes. El tiempo es oro, al fin y al cabo. No puedo permitirme desperdiciar ni un solo segundo. Hay mucho por hacer. ¿Por dónde empezar? Pero yo, sigo siendo su profesora. Escucho el suave susurro de Oka atrás de mí, pero no lo presto atención mientras me alejo. Presto atención mientras me alejo. O cuatro, el ogro agotado. Consumo mi MP para crear una nueva kataana. Necesito reemplaza la que lancé instintivamente cuando el viejo mago me hizo un agujero en. La cabeza. Una de las mayores fortalezas de la creación de armas es que incluso si pierdo una de mis. Armas. Puedo recrearlas siempre que tenga suficiente tiempo y MP. En poco tiempo, estoy blandiendo una nueva espada. Mi otra mano suelta la piedra de apreciación que usé para comprobar mis resultados. La piedra normalmente cuelga de mi cuello con una cuerda. Es la misma piedra de apreciación que los hombres usaron en el pasado, por lo que hacerla. Funcionar por mí mismo hace que se me revuelva el estómago. Pero tener una piedra de apreciación es útil para examinar las capacidades de un arma que haya creado con creación de armas, por lo que no tengo más remedio que llevarla conmigo. Mi apreciación confirma que la kataana recién hecha tiene las mismas propiedades de rayo que la anterior. De hecho, como he usado más MP, en realidad esta es mejor que la anterior. Y mientras que la anterior kataana se veía un poco pequeña en mis manos de rey ogro, esta. Me encaja perfectamente. No es que la espada se hiciera más grande. Es mi cuerpo el que se ha hecho más pequeño. Después de darle la vuelta a la emboscada que me intentaron hacer en esta aldea, mi nivel, subió y pude evolucionar otra vez. Pensaba que rey ogro era el final de esta rama evolutiva, por lo que me sorprendí al ver que había otra opción. Esta evolución se llamaba Oenaí. Cuando evolucioné a Oenaí, mi cuerpo se redujo del tamaño gigante de un rey ogro al tamaño de un humano normal. Aunque soy definitivamente más pequeño que cuando era un rey ogro, soy bastante alto y musculoso para ser humano. También tengo el tamaño adecuado para llevar prendas humanas, por lo que tomé prestadas. Algunas de las prendas que encontré en esta aldea abandonada. Habría preferido no llevar ropa que perteneciera a esta gente, pero el frío era demasiado duro. Para mi piel desnuda. Cuando cedí y me puse la ropa, descubrí que más o menos parecía una persona normal. Mientras estaba hurgando por las prendas abandonadas, me di cuenta de que el uniforme que llevaban la mayoría de los aldeanos era el mismo que llevaban los soldados liderados pro. Aquel formidable dúo de ancianos. Debe ser el vestuario oficial de la nación que sea que controle esta zona. No es que esta información cambie mucho las cosas para mí. Si los portadores de estos uniformes estaban actuando con algún deber oficial o no, eso no. Cambiaría mis acciones. Ni en el pasado ni probablemente en el futuro tampoco. Incluso si pudiera ir atrás en el tiempo, probablemente repetiría los mismos hechos que pasaron en esta aldea. No es que tenga ningún sentido hacer una hipótesis como esa. De cualquier forma, ahora soy una buena ahí, no un gabin. Pero había algo aún más sorprendente de mi transformación que el cambio de tamaño. Vuelvo a mirar a mi cara reflejada en la kataana que acabo de hacer. Puedo ver la misma cara que tenía en mi anterior vida. La única gran diferencia son los dos cuernos que crecen de mi frente. No sé por qué tengo mi antigua cara ahora, cuando nunca la tuve anteriormente. Tal vez no haya ninguna razón en particular. Pero cuando vi esa cara mirándome, me quedé aturdido. ¿Qué he estado haciendo? Luchar, matar y luego luchar y matar un poco más. No es que mis acciones en mi anterior vida siempre fueran correctas. Tal vez lo pensara en aquel momento, pero en realidad, a menudo resolvía mis problemas. Con violencia. Aún así, eso estaba muy lejos de mi vida actual de asesinato sin piedad. Las cosas no siempre fueron a como a mí me hubiera gustado, pero nunca me había. Encontrado en una situación de matar o morir. Cuando vi mi rostro reflejándose de vuelta a mí, me hizo dolorosamente consciente de esa diferencia. Sasahima. O tal vez fue al escuchar mi antiguo nombre lo que me lo recordó. Había una diminuta niña entre todo el grupo que me esperaba en esta aldea. Y ella gritó mi nombre. De mi antiguo mundo. Pero debí haberla escuchado mal en medio del caos de la batalla. Una chica desconocida no se sabría ese nombre, e incluso si lo hiciera por alguna razón, no. Habría tenido forma de reconocer quién era yo en mi forma de ogro. Pero incluso si la escuché mal, el sonido de mi antiguo nombre me ha traído recuerdos de mí. Vieja vida y me ha hecho caer en una espiral de depresión. Al mismo tiempo, la mitad de mi conciencia está constantemente consumida por una rabia. Latente. Incluso ahora, mis pensamientos racionales están teñidos por impulsos violentos. Ahora que eliminé a todos los enemigos que estaban frente a mí, mi cuerpo está obedeciendo. Mis órdenes, al menos. Supongo que se ha calmado ahora que no hay enemigos inmediatos. La figura vestida de negro que me atrajo hasta aquí probablemente estaba entre el grupo que derroté. Para ser sincero, solo estaba medio consciente de lo que hacía mientras estaba en batalla, por lo que no recuerdo completamente a quién maté o cómo. Aquella niña que me llamó podría haber sido incluso una alucinación. Siempre que mi sentido de la razón siga siendo al menos algo funcional, estoy seguro de que habría dudado al asesinar a una niña tan pequeña. Desafortunadamente, pierdo todo el sentido de la razón en batalla, por lo que dudo que fuera capaz de contenerme. Si lo mismo sucediera en mi actual estado de calma, sería capaz de responder. ¿Correctamente? No lo sé. Si estallara una batalla, mi sentido de la razón probablemente se consumiría, e incluso en mí. Sano juicio, podría asesinar a aquella pequeña niña. Debería encontrar eso aterrador, pero hay una parte de mí a la que no le importa. No soy tan reacio a matar a gente como lo solía ser. De hecho, parte de mí incluso obtiene un oscuro placer en ello. La rabia arremolinada en mi interior quiere que mate. Sin embargo, cuanto más mato, la ira se hace más profunda y arde más violentamente. Si sigo luchando y sigo matando, entonces pronto seré completamente consumido por la rabia. De eso no tengo duda. A menos que muera antes de eso, claro. Hay humanos ahí fuera que son más fuertes que yo, como el viejo mago que casi me mata. Estoy seguro de que tarde o temprano llegará el momento en que alguno de ellos me mate. ¿Perderé la cabeza por locura y rabia? ¿O seré asesinado antes de que eso pase? Ninguna opción es buena. Si quiero evitar que me maten, tengo que idear más contra estrategias o simplemente hacerme más fuerte. Enumero algunas palabras de vocabulario en mi cabeza. Movimiento instantáneo. Teletransporte. Distorsión. Magia espacial. Menor que número de puntos de habilidad actuales en posesión. 28,000. Número de puntos de. Habilidad necesarios para adquirir la habilidad. Magia espacial LV1. 10,000. Adquirir habilidad. Mayor que. Ahí está. Esa debe ser la habilidad de teletransporte que el viejo mago estaba usando. Absorber las tácticas del enemigo es, sin duda, una de las formas más rápidas de fortalecerse. Si a mí me resulta difícil lidiar con ello, estoy seguro de que a mis enemigos también les. Parecerá difícil. Adquiero la habilidad magia espacial sin dudarlo. Cuesta más puntos de habilidad que nada de lo que haya elegido anteriormente, pero creo. Que eso solo prueba lo valiosa que esta habilidad debe ser. Aún así, parece que esta habilidad de magia espacial no será muy útil hasta que su nivel sea. Mayor. Podría poner parte de los puntos de habilidad que me quedan en ella para aumentar su nivel. De habilidad, pero podría ser mejor guardarlos y entrenar con normalidad. Subir mi nivel de habilidad un poco probablemente no será suficiente como para permitirme. Usar teletransporte como el viejo mago. Justo en ese momento, se me ocurre una idea. ¿Realmente necesito pelear? No, no lo necesito. La persona con la que necesitaba luchar, a la que asesinar, ya está muerta. Las únicas veces que he seguido luchando fue cuando esos aventureros me atacaron o cuando. Dejé que mi rabia tomara el control y enloquecí. No hay razón para que vaya buscando pelea deliberadamente. Si no me había dado cuenta de algo tan simple, mi estrechez de miras debe haberse puesto. Peor de lo que pensaba. Aunque probablemente sea porque mi rabia me hace difícil tomar decisiones racionales. Si sigo luchando como ahora, me matará no perderé la cabeza. Entonces, ¿por qué necesito pelear? Afortunadamente, por todas las batallas que he tenido hasta ahora, me he vuelto. Relativamente fuerte. Estoy seguro de que podría recluirme en las montañas y vivir cazando y comiéndomelos. Monstruos de allí. Así es como los gablings vivían en mi pueblo natal, por lo que no hay razón por la que no. Pueda hacer lo mismo. Oh, ya sé. Eso es. Volveré a la aldea Gablin. Ya no queda nadie allí, pero el único lugar al que puedo ir a casa. Estoy seguro de que ningún humano me molestará allí. ¿Por qué no vuelvo a aquel lugar y vivo en paz? Ese parece el curso de acción más natural. ¿Por qué nunca me había dado cuenta? No, estoy seguro de que ya me había dado cuenta muy en mi interior. Solo quería ir a algún lugar donde pudiera derrochar toda mi rabia. O tal vez esperaba evitar mi inevitable regreso a mi aldea todo lo que pudiera. Estaba tan seguro de que ya no tenía derecho de llamarme Gablin que incluso usé la habilidad. De nombrar para cambiar mi nombre. Aunque parte de la razón fue el sobrescribir el nombre que me dio aquel horrible hombre. Aún así, podría haberlo vuelto a cambiar por mi antiguo nombre. La razón por la que no lo hice fue porque sentí que ya lo había mancillado, que ya no podía usarlo. Así que supongo que en lo más profundo pensaba que tampoco tenía el derecho de regresar a aquella aldea nunca más. Para ser honesto, sigo sintiéndome igual ahora. Pero otro sentimiento se ha apoderado de eso, el agotamiento. Estoy absolutamente agotado. Es hora de dejar de ser terco y descansar. La otra parte de mí, la mirad que está siendo controlada por la ira, grita que todavía no ha. Tenido suficiente pelea. Pero eso solo me hace estar más decidido. Debo volver a mi pueblo natal. Si no lo hago ahora, mientras sigo teniendo cordura, nunca podré hacerlo. Entonces, este es el mejor momento. Sé que quedarme en esta aldea no servirá para más que avivar todavía más mi rabia. Este pueblo está abandonado ahora, excepto por mí. Yo estoy aquí en esta casa horrible y medio destruida. Es el lugar exacto que debería evitar, pero tal vez por todo el tiempo que he pasado aquí, mis pies me guiaron de forma natural a través de la puerta. Fui obligado a hacer espadas mágicas en esta casa. Día tras día, mientras mi rabia y odio se acumulaban dentro de mí. No tengo ni un solo recuerdo agradable de esta casa o de esta aldea. El solo hecho de estar aquí saca a la luz recuerdos desagradables que carcomen mi cordura. Necesito salir de aquí tan pronto como sea posible. Al salir de la casa, me encuentro con un cielo cubierto de densas nubes, como un presagio de... fatalidad. Mi estado de ánimo se enturbia aún más, pero sigo avanzando. A las montañas místicas. A la aldea Gablin. A casa. A medida que el aire se vuelve más frío con cada paso, abruptamente me detengo en el sitio. ¿Eh? ¿Dónde estaba yendo, otra vez? Tengo la sensación de que me dirigía hacia algún sitio muy importante. Pero no recuerdo dónde. Oh, bueno. No importa. Si no puedo recordarlo, estoy seguro de que no será tan importante. Todo lo que importa ahora es encontrar un modo de desahogar la rabia que desborda a mí. Corazón. Ah, tanto odio. Odio. Matar. Odio, matar. Graaa. La ira hirviente estalla como un aullido. Mientras el aullido recorre el área como una onda expansiva, puedo sentir como los seres. Vivos cercanos comienzan a huir. Pero no los dejaré escapar. La única manera de saciar esta ira es matar. Mataré, mataré y mataré. Mataré hasta el último de ellos. Capítulo 5. Estoy escalando montañas. Después de pasar la noche en la aldea abandonada, nos dirigimos a las montañas místicas. Eh. ¿Qué si vimos fantasmas? Por supuesto que no, tonto. No importa lo espeluznante y desafortunado que pudiera ser ese lugar, no hay tales cosas. Como fantasmas en este mundo, punto. Porque cuando mueres, te envían por la fuerza con la diosa. Si quisieras quedarte por aquí como un fantasma, tendrías que ser capaz de desafiar a los dioses de alguna manera. De hecho, si fueras lo suficientemente fuerte como para hacerlo, no creo que ni siquiera ya fueras un fantasma. Eso sería un grave problema. Así que sí, nuestra noche transcurrió perfectamente bien, muchas gracias. Las arañas marionetas son una cosa, pero no sé si quedar impresionada por lo rápido que sé. Quedó frita vampi u horrorizada por su falta de feminidad. No hubiera sido ese el momento perfecto para irle a Mera, como, estoy demasiado asustada. Como para poder dormir. ¿Puedo quedarme contigo? Sigue siendo solo una niña, por lo que no sería extraño que durmiera cerca de su cuidador. Incluso sin ningún encuentro paranormal, podríamos haber tenido algo de drama. De todos modos, este es el tipo de cosas estúpidas en las que pienso mientras reboto en él. Carruaje Hace frío fuera, así que estoy envuelta en una manta. ¿Qué por qué no camino? ¿Preguntas? Ya, bueno. ¿Crees que podría caminar por un sendero de montaña como este? Te garantizo que estaría para el arrastre en menos de una hora. El señor demonio lo sabe, también, es por eso por lo que estoy en el carro ocho guaje desde él. Principio Mi papel en esta expedición de montaña es quedarme sentadita en el carruaje, tal cual. Sí. Básicamente soy equipaje. Mientras todos los demás se arrastran montaña arriba, puedo montar con todos los lujos yo. Sola M.M., qué bueno es ser yo. Aún así, tampoco diría que el viaje sea muy fácil. Por una parte, hace frío. El clima en las montañas místicas es tan intenso que la nieve nunca se funde aquí. Seguimos viajando a una altura relativamente baja, pero ya hace bastante frío. Incluso envuelta en esta manera con piedras mágicas que emanan calor, me sigo congelando. Vale, técnicamente, estas solían ser piedras normales y corrientes. Pero con la ayuda de otorgar magia, una habilidad que permite al usuario llenar un objeto. Con magia, han sido embuidas con magia de fuego. Lo hizo el señor demonio, por supuesto. Como solo eran rocas en un principio, el precio fue tan, tan bajo que salieron absolutamente. Gratis. Menuda ganga. Hizo un montón de estas piedras mágicas mientras estábamos en el pueblo, así que cada uno. De nosotros cargamos con unas pocas. Por cierto, yo fui la que más tuve, dado que no tengo estadísticas que me protejan del frío. Sigo usando solo una por ahora, pero cuando haga más frío, planeo usar un montón a la vez. Para ser sincera, me gustaría usarlas todas en este momento. Tengo frío. Pero si empiezo a quejarme cuando solo acabamos de empezar, siento como que no seré capaz de superar el resto del viaje, así que me estoy obligando a superarlo. Pero el frío tampoco es el único problema. Me estoy mareando. O sea, esto se balancea a muerte. De un lado a otro, de un lado a otro. ¿Puedes culparme por sentirme asqueada? ¿Verb? ¿Por qué se balancea tanto? Porque este carruaje no toca el suelo. Para todos aquellos de vosotros que estén pensando de qué diablos estás. ¿Hablando? Vuestra reacción está justificada, pero pensad en ello por un segundo. ¿Cómo podría un carruaje atravesar un camino de montaña irregular? No puede, por eso. Entonces, ¿cómo se puede estar moviendo este carruaje? Buena pregunta. La respuesta es, está siendo transportado. ¿Por quién? Por ahí. Parece una niña pequeña, pero lleva este carruaje a su espalda mientras camina. Si alguien extraño a nosotros viera eso, estoy segura de que le parecería una locura. Pero a pesar de su apariencia, en realidad es un monstruo con estadísticas de cinco dígitos. Llevar un carruaje por una montaña es una tarea sencilla para ella. Desafortunadamente, eso significa que ir a remolque del grupo es parte del viaje. Por supuesto, ser llevada a cuestas a la espada de alguien significa rebotar mucho. De hecho, en realidad ella está teniendo mucho cuidado, o probablemente yo estaría. Sufriendo incluso más. Si fuera alguna de las otras arañas marioneta, estoy segura de que ni siquiera se les abría. Pasado por la cabeza al llevarla con cuidado. Sí. Sin entrar en muchos detalles, eso no habría ido muy bien. ¿Verp? Tengo que soportar el frío y el balanceo de alguna manera. Puede sonar como un agradable problema comparado con los de los que están andando fuera. Pero yo no tengo estadísticas, así que dadme un respiro. Si pudiera andar por mi propio pie, lo estaría haciendo ahora mismo. Además, técnicamente no todos caminan por su propio pie, tampoco. Bumpy y Mera están montando en los W-Y-R-M-S de tierra que estaban tirando del carruaje. Como Ariel es quien lleva el carruaje ahora, eso deja libres a los dos W-Y-R-M-S de tierra para los. Jinetes. Mera domó a ambos con una habilidad. Mientras que él era humano, aparentemente contaba con todo tipo de habilidades de mayordomo, incluida la de conducción de carruaje. Un mayordomo como chofer. Ya, lo sé. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Ya, lo sé.